8 de diciembre Para muchos, esta fecha es conocida y celebrada por ser el natalicio del fallecido rey lagarto Jim Morrison. Pero para otros, esta fecha representa la pérdida más grande de una estrella que siempre brilló por luz propia. Ya que este día 8 de diciembre de 2015 se cumplen 35 años de la muerte de John Lennon. Su asesinato fue burdo, malvado y demasiado cruel para un hombre que solamente quería la paz en el mundo y que la guerra simplemente terminó. Pero todos sus sueños y esperanzas de tener un mundo mejor se arruinarían por este hombre aquel fatídico día 8 de diciembre de 1980. La razón oficial es que Chapman argumentó que las declaraciones que Lennon hizo respecto a Jesús, aquellas donde decía que The Beatles eran más populares que Jesucristo, y yo voy a aclarar que él dijo más populares, nunca dijo más grandes ni mucho menos mejores. Pero bueno, es que eso era cierto ya que específicamente en ese año The Beatles tenían más importancia que la misma fe cristiana. Inclusive, padres de iglesias llegaron a admitir lo mismo que Lennon. Chapman se tomaría estos comentarios como blasfemos y tomó como misión divina asesinar a John Lennon. Pero, ¿en serio esas son las verdaderas razones? Con las siguientes preguntas que diré, tal vez crezca la teoría respecto a que Mark David Chapman fue un enviado por la CIA para asesinar a John Lennon. ¿Por qué? Ya que siempre fue un activista, siempre se mantuvo latente por los derechos de paz. Además, nunca se quedaba callado y decía todo lo que quería sin restricción alguna. Pero, asesinarlo en 1966 hubiera sido algo demasiado obvio, inclusive para el gobierno de ese país. Por lo tanto, dejaron que siguiera con su carrera, con sus manifestaciones de paz e inclusive otorgándole su green card, que lo hacía habitante de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué esperarían exactamente hasta 1980 para llevar esto a cabo? Durante un periodo de 1975 a 1980, Lennon se vio obligado a dejar su carrera musical para pasar un tiempo como amo de casa. Pero, ¿por qué específicamente ese día 8 de diciembre? ¿Por qué esperarían a que su disco Doble Fantasy saliera y fuera finalizado para ejecutar esto? ¿Por qué no lo hicieron antes? Tal vez, tal vez porque sabían que este disco obtendría el debido reconocimiento y dinero. Otra pregunta es, Chapman se supone que era un fanético, pero ¿por qué se tomaría esto tan a pecho siendo que hasta John pidió disculpas? Inclusive alteró la letra de Imagine con, imagina que John Lennon está muerto. ¿Acaso a esa clase de personas se le puede seguir considerando fan? No lo creo. Lennon, su mujer e hijo, eran espiados por el gobierno, ya que hay papeles y documentos que certifican lo que hacía cada uno de ellos en sus pasos. Tal pareciera que la CIA había enviado a alguien muy cerca de él, a alguien que vigilara sus movimientos y le dijera qué hacer, a alguien que le informaran cuándo este disco terminaría. Como dato final, quisiera agregar que Mark David Chapman está aislado 23 horas al día debido a las amenazas de muerte que los demás reos le hacen. ¿Por qué ha pedido tantas veces su libertad condicional? ¿Acaso esta es una estrategia para hacernos creer que él realmente está encerrado? Porque, en serio, nadie puede asegurarnos con certeza si es que él se encuentra pagando una condena. Además, después que hizo su horrible labor, esperó sin miedo a que lo arrestaran y no puso oposición. ¿Qué quiere decir esto? Muchas preguntas, pocas respuestas. Esperamos las originales y únicas razones del asesinato de John Lennon sean sacadas pronto a la luz. Por lo tanto, lo que nos queda es seguir honrando su memoria como lo merece. ¿Tú? ¿Qué opinas? ¿Te quedas con la versión oficial de la muerte de John? ¿Qué otras teorías conoces? Pues agradecería que nos compartieras tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este video y suscríbete si te gustó.